Presenta, Tarjeta Naranja, la tarjeta preferida de los cordobeses. Las siguientes empresas auspician el mostrador. La Voz del Interior, Sheraton Córdoba Hotel, Macroprint, Ampara Salud. Base Cercano, muy cerca de tus posibilidades. www.basecercano.com PC Max Grupo OSDE, un grupo de personas. Córdoba entre todos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Mostrador. Un mostrador lleno de productos. Y la verdad, valga la redundancia, hoy el foco se lo vamos a poner al producto. Porque vamos a desandar un programa que va a ir de lo local a lo internacional, pero siempre con el foco puesto en la cantidad de productos y la cantidad de acciones que las empresas realizan para que estos productos puedan llegar a manos de los clientes y por supuesto convertirse en casos de éxito o en productos exitosos. Así que, sin más tiempo que perder, le damos la bienvenida a mi compañera. Bienvenida, buenas noches. Qué linda que está hoy. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches y buenas noches a todos ustedes también. Bueno, tenemos no solo contenido para los televidentes del Mostrador, sino también tenemos algunos beneficios, ¿verdad? Beneficios y oportunidades. Siguen las ofertas de Point Games, siguen las invitaciones al PYME Club. Acuérdense que llamando al 428 1111, ETG junto al Mostrador te regala la primera consulta sin cargo. Y hay tantas novedades que la verdad es que ya me olvido. Bueno, pero las vamos a ir recorriendo de a poco. De ahora en adelante, y como siempre lo hacemos, le ponemos ritmo al programa y presentamos el bloque que une los talentos con las empresas, presentamos Cazadores de Talento. Y con más de 26 años de experiencia, Consultores de Empresas continúan uniendo las grandes empresas con los mejores profesionales. Por eso, esta semana y a través de Cazadores de Talentos, buscamos las siguientes profesionales. Gerente de Logística para Importante Autopartista. La búsqueda se orienta a administradores de empresas de entre 35 y 45 años de edad. Envíen su currículum a contacto arroba cazadoresdetalentos.com. Y además, necesitamos liquidador de sueldos para Importante Autopartista. Necesitamos masculinos de hasta 35 años de edad, preferentemente licenciados en Administración de Empresas o Carreras Afiles. Envíen su currículum a contacto arroba cazadoresdetalentos.com. Entonces, gerente de Logística y liquidador de sueldo, las búsquedas de esta semana. Presento Cazadores de Talentos, otra empresa del grupo Consultores de Empresas. www.cazadoresdetalentos.com. Y en este mostrador, en donde vamos a ir de lo local a lo internacional, presentamos la editorial de este programa y, por supuesto, con el auspicio de ETG que te recuerdo llamando al 428 1111. La primera consulta es sin cargo. Y ya arrancamos el programa pasado hablando de algunos casos de éxito. Esta especie de escalera que todos los comerciantes y todas las empresas necesitan y tienen ganas de ascender. Pero también entendimos, como parte conceptual de este programa, que no solo este espacio debe ser tenido en cuenta el gran empresario, sino también a veces las pequeñas empresas, como hemos llamado estos casos de éxito, pequeñas empresas con grandes ideas. En realidad a veces no son tan grandes las ideas, sino el propósito de ponerlas en manifiesto. Hay una empresa que en realidad es un minimercado. Es un minimercado de la zona sur de la ciudad de Córdoba que se llama Minimercado Leo y que hace un tiempo atrás, motivado por una de las charlas del Pime Club, el dueño de esta empresa, el señor Agüero, nos llamó y nos dijo, quiero trabajar fuertemente en la fidelización del cliente. Me interesa potenciar el tipo de cliente que yo tengo, que es muy especial y quiero empezar a competir desde otro lugar. Me quiero diferenciar. Bueno, trabajamos muchísimo sobre la raíz de este negocio y particularmente lo que descubrimos era que este minimercado tenía un gran valor y ese valor era la forma en que se vinculaba con los clientes. Estas cosas que suelen ocurrir en los barrios, uno conoce quiénes son los clientes, conoce dónde viven, hace muchos años que uno tiene contacto con ellos, entonces lo que decidimos fue replicar una acción de marketing que se viene desarrollando, pero en las grandes empresas. ¿Y saben qué? Lo que creamos para fidelizar al cliente fue una tarjeta de beneficios. En realidad, a esta tarjeta, pensando un poco en el futuro de minimercado a supermercado, la llamamos la tarjeta de super beneficios. Y en realidad, lo que consiste en el funcionamiento de esta tarjeta es trabajar sobre la fidelización del cliente. Todos los clientes que se asocien a esta tarjeta van a tener la posibilidad de ahorrar hasta un 20% en sus precios o en sus productos que tenga este minimercado, pero para eso hay que ser socio. Es decir, casi todos los productos de este minimercado van a tener dos precios. El precio para los clientes comunes y el precio para los socios. Y la verdad es que cuando empezamos a trabajar en este proyecto, Tamaña era la sorpresa del dueño. Pero cuando lo empezamos a implementar, Tamaña fue la sorpresa de respuesta de los clientes, que a decir verdad, creo que hicimos 500 socios en los primeros 15 o 20 días, solo comunicando esta historia. Hoy se ha convertido en un verdadero boom y ya hay otros competidores que están cerca de este minimercado que están viendo qué hacer, porque la verdad es que los clientes han elegido asociarse porque hoy estos beneficios son realmente muy interesantes y marcan la diferencia. Y la verdad es que elegimos contar estos casos de éxito porque son pequeños negocios con grandes ideas y en realidad lo que se animan es a hacer. Porque a veces una idea tiene mucho poder en la mente, pero mucho más poder lo tiene cuando uno la pone en práctica. Y para continuar mostrándote todos los productos que tenemos en este mostrador, te recuerdo la oferta de la semana de Point Games que podés encontrar en todos los Dino Mall. Point Games presenta la oferta de la semana accesorios para Play marca Hooligan, como los que te estamos mostrando en este momento. Recuerda que tenés una semana para precios súper especiales en todos los Dino Mall Point Games. Muchísimas gracias a la gente de Point Games ahí en todos los Dinosauri Mall. Hay muchos más beneficios y hay muchos más productos para ustedes. Vamos a hacer la primer pausa de este programa y enseguida nos metemos de lleno en lo que va a ser la entrevista imperdible con el director general de Porsche Latinoamérica que estuvo de paso aquí en Córdoba con motivo de la apertura del nuevo local Porsche. Una entrevista para no perderse. Pausa y enseguida seguimos con más Mostraba. Gracias por ver el video.